Desde el oeste de Buenos Aires, para todo el mundo, llega Radio Elvis Far Away. Una charla de amigos y la mejor música de Elvis Fresco. Bueno gente, y así seguimos en Radio Elvis Far Away. Este programa especial de agosto, por los 43 años de la desaparición física de Elvis, como decimos siempre. Y celebrando de alguna manera nuestros 3 años de Radio Elvis Far Away. Y como comentamos al inicio, vamos a tener varios invitados de lujo. Como lo podrán ver acá en cámara, tenemos al señor por segunda vez en Radio Elvis Far Away. Al señor Marcelo Murino. Marcelo, bienvenido nuevamente a Radio Elvis Far Away. Hola Paul, muchísimas gracias por invitarme. En vísperas de la nueva conmemoración. Como dijiste, se vienen unos días. Así que bueno, un placer contribuir con mi pequeño granito de arena. Como recordamos, Marcelo es un tipo muy reservado, callado, humilde. Tiene un conocimiento muy amplio a la altura del señor Rafa González. Con un conocimiento muy grande. Fanático mucho de lo que es la colección de libros. Y cualquier cosa que le puedas preguntar, ahí Marcelo siempre está atento para tirarte algún dato. Y sobre todo es un tipo muy de los años 70 que sabe un montón. Así que Marcelo, bueno, en esta oportunidad, más allá que estuvimos en marzo charlando un poco. Fue la primera vez que estuviste en Radio Elvis Far Away. Como el público se renueva, como dicen por ahí algunos conductores de TV o de radio. Nos gustaría que nos cuentes un poco, como venimos haciendo con el resto de la gente. Cómo fue esa conexión, esos inicios, ese puntapié inicial por así decirlo. Que te llevó al mundo Elvis, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que me presentaste muy bien para los que no me conocen. Así que bueno, mi conexión con Elvis arranca justamente la noche del 16 de agosto de 1977. Lamentablemente con su partida. Pero en mi caso se abre ese mundo. Ese mundo que arranca despacito. Que arranca con los noticieros, viendo video shows esa noche. Y bueno, sigue al otro día, bueno, un boom. Que había muerto una persona millonaria. Una persona que hacía, por lo que se decía, ¿no? Que hacía probar comida por miedo a que los envenenen. Que tenía su avión superjet. Eso es lo que me dice mi abuelo cuando voy a ese feriado a la casa de él. Y bueno, ahí un poquito uno se asombra, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo no lo conocía a este cantante? Bueno, y bueno, ahí empieza un poquito a pegar, digamos. A picar el bicho. A la curiosidad, ¿no? Sí. Y bueno, sigue. Y bueno, en un momento viejo, comprame algo de Elvis. Y ahí aparece el famoso, los discos de oro volumen 1. Que bueno, no paraba de escuchar. Sí. Aparecen imitadores como Boyz Solo. Que era un cantante italiano. Y bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué tan grosos es este tipo? Y está allá en mi cabeza el día que veo la película de Travel with Girls. ¿Cómo buscarse líos con las chicas? Viendo a un Elvis perfecto físicamente. Que bueno, guau. Esta es la persona que yo hubiese querido ser. Así que bueno, ahí creo que fue el click. Ahí, desde ese momento en adelante, bueno. Después era cada aniversario a ver qué daban. Amaba a Andrés Percivale. Que cada tanto algo me pasaba por televisión. Y bueno, y así, ¿no? La compra de la Rock Superstar. Una revista que tenía toda la discografía. Bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta. Recordemos, Marce, que en esa época. Estamos hablando de aquellos años. Fines de los 70's. Principios de los 80's. Era un momento complicado. O sea, era difícil de conseguir material. Era muy difícil. Era muy difícil. Como recién hablábamos fuera del aire. Que me recordabas que tu papá es fana de los Beatles. Y hablábamos de eso, ¿no? De que Elvis no había sido tan promocionado quizás acá en Argentina. Y era un mundo más Beatles acá en Argentina. Entonces, todavía era más difícil, quizás, conseguir material de Elvis. Totalmente. Totalmente. Por eso, como lo hemos hablado con Rafael González. Nosotros éramos los bichos raros. Porque me gusta Elvis y hasta daba vergüenza, ¿no? En ese momento. Pero bueno. Uno lo iba disfrutando. Uno lo iba disfrutando. Y así, bueno. Fueron pasando los años. Hasta que, bueno. Uno de los puntos cúlmines. Fue un cassette que me mandó un hermano de mi abuelo que vivía en Nueva York. Me mandó el cassette Almost In Love. Que bueno, para mí. Lo tenés ahí. Lo tengo acá. Fue uno de los tesoros más grandes. Poner un poquito más acá al medio. Así lo vemos. A la altura de tu cara. Ahí, bárbaro. Mira qué lindo. Hermoso. Bueno. El tema era poder escucharlo. Poder escuchar temas que, si no tenía ese material, acá prácticamente no existía eso, ¿no? Sí. Así que bueno. Ese es uno de los puntos cúlmines de, bueno. Me acuerdo en torno de 181 estar escuchando ese cassette. Y bueno. Y otro de los puntos cúlmines que supera todo creo que fue ver la película Elvis en gira. Hasta me acuerdo la fecha y todo. Y tuve que esperar tres años para que Canal 2 me la vuelva a repetir. La había dado Canal 13 primero. La voz. Así que bueno. Toda una historia de, bueno. Obviamente de alegrías. Y bueno. De siempre estar esperando. Ver las revistas que, que pasaban, que iban, si iban a pasar algo de Elvis o no. Bueno. Sí. Así que bueno. Hasta el día de hoy. Siguió todo así. Hoy tenemos con internet acceso a innumerables tesoros. Porque bueno. Uno después pudo. Yo era un chico en ese momento. Uno después pudo trabajar. Claro. Lo que hoy desea. Con el tema de que con la comunicación es todo mucho más fácil. Pero la magia de esos primeros años. No, 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 no se repite. Es única. A ver, esperar. Esperar a ver qué volvían a dar. Hoy tenemos un acceso único. Lo ves cuando vos querés. Esa magia. Exactamente. Desde la videocassetera uno puede disfrutar las cosas de adelante para atrás, de atrás para adelante. Totalmente. Totalmente. Pero esa magia no vuelve a estar. Consulta. No sé si te acordás. Me estás diciendo que en el 82 Canal 13 pasó Elvis en gira, Elvis on tour. ¿Sabés si anteriormente ya lo habían pasado por tele a eso o no? Acá en Argentina. No. No creo porque yo siempre estaba a la expectativa. Puede ser que se me haya pasado, pero no. Incluso no se había estrenado en cines acá. Claro. No se estrenó en cines. Creo que eran tres películas que no se estrenaron en cine porque, bueno, al gobierno de esa época no les interesaba mucho los artistas extranjeros. De acuerdo. Creo que el estreno fuese en 1982. Mirá vos. Mirá vos. Así que, bueno, como dijimos al principio cuando lo presenté a Marcelo, que es un tipo muy sencillo, humilde. Marcelo tiene un material tremendo que yo lo he visto a través de fotos. Pero yo le dije que íbamos a hacer el programa y íbamos a charlar un ratito y el señor se puso con un fondo muy tranquilo. O sea, vemos solamente allá arriba, no sé si lo logran ver, se ve una fotito de Elvis para mostrar que Marcelo es un tipo muy humilde y no está haciendo alardes de que tiene una gran colección, que realmente la tiene. Y se sentó en un lugar muy neutro y se sentó en un lugar muy tranquilo a su experiencia y no sé si te gustaría contar algo más de aquellos años. Y eso no los quiero aburrir, porque esos fueron los momentos, digamos, que más contentos me pusieron. Pero bueno, cada vez quedaban a Elvis en la tele. Bueno, ahora la época de las películas, capaz que no está bien mirada, pero bueno, cada película que daban, yo me volvía loco. Es imperdible, seguro. Otra anécdota es el día que, bueno, mundial 78, volvemos un poquito para atrás. Argentina pierde con Italia. Sí. El fin de la primera serie, creo que era. Pierde uno a cero. Sí. Cosa que a mí, sí, era futbolero de chico y todo. Pero pasó desapercibido porque a la noche daban Fan en Acapulco, que fue la primera vez que la daban. Yo estaba más con la cabeza. Hoy sabemos de qué se trata cada película, todo hay que... No, pero en esa época que te pasan una película de Elvis por la tele, era un estreno casi de cine. Remontarse a ese tiempo para que, bueno, con qué me va a sorprender. O sea, era muy distinto todo lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, hay que ubicarse también en una época. Así que, bueno, infinidad de alegrías. Elvis está a la altura de un familiar. Sí, totalmente. Y bueno, seguimos en esa línea. Así que, bueno, Marce, la verdad que está bueno volver a escuchar un poco de tu historia, de esa conexión con Elvis en tu vida, que ya hemos escuchado un poco en marzo, pero, bueno, hoy agregaste algunas cositas más y está bueno poder escuchar. A mí me encanta, particularmente, escuchar las historias de cada uno, más allá de las edades, ¿no? De gente más joven, gente más grande. Hay gente más chica que yo. Yo tengo 38, hay gente de 20 y pico, 30 y pico. Y más chicos también, ¿no? Que se interesan en Elvis. Así que, muy bueno poder escuchar estas historias. Y, bueno, para ir cerrando este bloque, me gustaría que presentes la canción que trajiste para compartir con todos nosotros el porqué, qué significa, qué toma, lo que vos quieras presentarnos para... Así escuchamos antes de despedirte. Entre las cinco canciones preferidas que tengo, que, bueno, es difícil elegir cinco canciones, tenemos infinidad. Hoy día con lo que tenemos, tomas alternativas, bueno. Una de las canciones que me gustan mucho, que tiene... Es una canción rara, es una canción rara, extraña, con muchos matices, que es Kentucky Rain. Kentucky Rain, incluso a mi papá también le gusta cuando lo escuchamos, me dice, ponelo otra vez, ponelo otra vez. Bueno, es un... Bueno, la toma máster, la toma máster para mí, bueno, el clímax que logran no están las tomas alternativas, empieza muy lento. Y, bueno, cuando llegan a la toma máster es tremendo lo que lograron. Que es la toma 10. La toma 10 es la máster. Es un cambio total a lo que venían trabajando. Bueno, fue grabada el 19 de febrero de 1961, de 69, perdón. Autoría de Eddie Rabbit, un compositor joven, nacido en Brooklyn. Y traída a Elvis, alcanzada a Elvis, por Lamar Fike. ¿Sí? Su colaborador, Lamar Fike. A fines del 68. Bueno, imagínense este hombre, Eddie Rabbit, que era un compositor joven, cuando Lamar le dice, no solo que Elvis quiere grabarla, sino que luego la quiere incluir como el lado A del single que salió en enero del 70. Imagínense lo estupefacto de este muchacho, ¿no? Una locura. Que era la cara A de Kentucky Rain, My Little Friend. Claro. Sería la cara B. Y bueno, le gustó tanto a Elvis que, fíjense, la llevó a la temporada de Las Vegas, de enero a febrero del 70. Con un tempo un poquito más rápido. Sí. Pero para mí, bueno, la toma máster es única. Es la que vamos a escuchar. Hablando un poco de esa temporada de enero-febrero en Las Vegas, ¿tenés tu favorita? Ya que estamos ahí en los 50 años de Las Vegas en 1970. ¿Tenés tu favorita entre enero-febrero o agosto de 1970? Me gusta más la de enero-febrero. Sí, es una de las... Que es una temporada que no es tan rockera como la del 69. Pero bueno, sí tengo, he comprado ahí una de las colecciones que salió que, bueno, prácticamente está todo. Así que sí, sí, me encanta esa temporada. Claro. ¿Tenemos un invitado de lujo ahí de fondo? Sí, sí, sí. Mi canina. No, pensé que se iba a llamar a Elvis también, viste, que todos le ponemos Elvis a la más corta. No, yo no, no. En ese, en el caso de animales, y bueno, no llevo mi fanatismo así a... No quiero contestar a otra gente. Entonces... Y bueno, fue un tema... Sí. Fue un tema muy difícil de sacar, a pesar de la banda que era considerada una de las mejores del mundo, le fue difícil de sacar porque, bueno, es difícil, ¿no? El tema, pero bueno, los resultados son obvios, ¿no? Sí, es un temazo. Es un temazo que, como le pasa a tu viejo, que terminás de escucharlo y lo querés volver a escuchar y a un volumen más fuerte todavía, ¿no? Así que, bueno. Así que, bueno. Sí. ¿Estaría bueno, como es? Como sueño, ¿no? De estar en Kentucky un día de lluvia para reflejar el tema. Y ir escuchando eso, ¿no? Ir escuchando eso, ¿no? Sí, totalmente. Locuras que nosotros solo entendemos. Sí. Es más, cuando llueve, por ahí acá en Buenos Aires, nos pasa, o me pasa a mí, que está lloviendo y vas pensando en ese tema y lo buscás para ponerlo en algún lado, ¿no? Temazo, temazo total. Un tema raro. Un tema raro. Distinto a los demás. O sea, no hay ni uno parecido. No, totalmente. Totalmente. Así que, bueno, Marce, despedite de la gente y volvernos a presentar lo que vamos a escuchar. Y, bueno, gracias de mi parte y de todo el staff de Radio Luis Fargoi por estar presentes en estos tres años de Radio Luis Fargoi y recordando a Elvis, obviamente, en un año más de su desaparición física, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias y gracias por lo que haces por la memoria de Elvis. La verdad que, felicitaciones y el programa fue mejorando por los últimos que vi, fue mejorando, y sí. Me alegra mucho. Gracias, Marce. Nos vemos. Y, bueno, dale, vamos entonces a escuchar. Kentucky Rain toma 10, que es la máster, grabada el 19 de febrero de 1969. Dale, Marce, vamos con eso y gracias por estar. Gracias a vos. Seven lonely days, and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, don't know why you'd run, what you're running to or from, all I know, is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what we're wrong. And the rain in the rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through. With the rain in my shoes, searching for you, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain. I showed you a photograph to some old gray bearded men, sitting on a bench outside a gentleman's store. They said yes, she's been here, but their memory wasn't clear, was it yesterday, no wait, the day before. I finally got a ride with a preacher man who asked you, were you bound on such a cold dark afternoon. As we drove on through the rain, as he listened, I spread, and he left me with a prayer that I'd find in you. And the rain in the cold Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through. With the rain in my shoes, searching for you. With the rain in the cold Kentucky rain. With 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 the cold Kentucky rain. Desde el oeste de Buenos Aires Para todo el mundo llega Radio Elvis Farway